Muy buenos días a todos nuestros madrugadores. Bienvenidos a Franja Sena, el espacio dedicado a los colombianos. Muy buenos días, Padre Camilo Bernal. Buenos días, Bianca, y saludo de manera particular a todos los televidentes y a los aprendices y amigos que se encuentran aquí en estudio. Padre, hoy vamos a hablar sobre un tema muy especial. El crecimiento de la economía de un país se logra a través del incremento de la productividad de las empresas que a diario están trabajando por el fortalecimiento y sostenimiento de las mismas. Así es, uno de los desafíos grandes que tenemos en Colombia es mejorar la productividad de las empresas, incrementar su productividad y para eso lo hacemos a través de conocimiento, incorporación de tecnologías y por supuesto una fuerza laboral competitiva. De manera que ese es el tema que vamos a desarrollar en el día de hoy. Así es, Padre. La misión Sena también contribuye a la competitividad de Colombia a partir del incremento de la productividad empresarial, en donde se busca que se haga más con lo mismo, por medio del desarrollo de conocimientos, la implementación de nuevas tecnologías y el crecimiento de la fuerza laboral. Todo esto se logra mediante la transferencia de tecnología y conocimientos que lleven a Colombia por la senda de la prosperidad. La productividad empresarial está encaminada al aumento de la producción de bienes y servicios y al mantenimiento constante de los mismos, pero hemos visto que en Colombia muchas de las empresas que se crean no logran una estabilidad y fracasan prontamente, puesto que actualmente existen más de 3 millones 93 mil 244 empresas registradas en el país, de las cuales 1 millón 164 mil 822 se encuentran activas y 1 millón 928 mil 422 empresas están inactivas. Padre, ¿por qué ocurre esto? El tema es relativamente complejo, pero tiene una explicación y es que emprender y tener una idea es fácil, pero luego mantenerla, llevarla a la práctica y recibir todo el apoyo para que las empresas subsistan es un poco complicado. Por eso se habla de que las empresas nacen y luego viene un valle de la muerte hasta que pasan al otro lado y logran ya sobrevivir y estabilizarse. Ese es un gran desafío para el emprendimiento y para todos los emprendedores y por eso el SENA tiene un convenio con Confecámaras y con otras organizaciones en el país para poder apoyar el emprendimiento y lograr que pasen ese valle de la muerte y lleguen a subsistir y a persistir y a mejorar la productividad. ¿Cómo se logra eso, Padre? Pues eso se logra fundamentalmente a través del acompañamiento de asesores y gestores, incorporación de tecnología, apoyo de capital financiero, de tal manera que es un conjunto de elementos que tiene que ver con las personas, con el espíritu de las personas, con la tecnología que se les facilita a las empresas, pero también con el acceso a las finanzas y a los créditos que muchas veces las pequeñas empresas no pueden acceder. De tal manera que ahí tenemos un gran desafío y una gran oportunidad. Los colombianos somos muy emprendedores y tenemos que ayudarlos en este propósito. Así es, Padre. En los últimos seis años, el sector de la joyería ha venido creciendo principalmente por el aumento de clientes en el exterior, así como la capacidad adquisitiva en los colombianos. Muchos expertos aseguran que esta tendencia continuará porque cada vez más los empresarios internacionales creen en nuestro país. Es precisamente por eso que Katherine Muñoz, una mujer emprendedora dedicada al diseño de joyas, se ha vinculado a este gremio. Ella nos cuenta su historia y su opinión sobre el apoyo que puede significar este convenio para el desarrollo de su empresa. Hola, mi nombre es Katherine Muñoz, tengo 22 años, soy tecnóloga en joyería, egresada del SENA. Quise estudiar en el SENA porque salí del colegio a los 16 años y duré como un tiempo largo sin estudiar, entonces pues vi la opción ahí en el SENA, primeramente para estudiar joyería, porque el diseño de joyas me llamó mucho la atención. Junto con tres compañeras nos inscribimos en el séptimo concurso de Fondo Emprender. Nosotras nos constituimos como empresa en el 2010 y desde ese momento pues decidimos ya formar la empresa legalmente. Según el plan ejecutivo de nuestro proyecto, empezamos a adquirir la maquinaria, las herramientas, todos los equipos de funcionamiento, pues tanto de cómputo como ya de ejecución para la joyería, entonces ya empezamos a conseguir todo y pues desde ahí empezó a funcionar ya como tal ese taller de joyería. Encontramos falencias en la ejecución del plan operativo, ya que no cumplía con nuestras expectativas, entonces pues eso fue como un punto débil de nuestro proyecto. Tenemos esperanzas en la nueva alianza entre el SENA y Confecámaras, que hemos escuchado pues que va a fortalecer mucho el sector de las microempresas, va a generar nuevos empleos, va a generar pues más capital para que se fomenten más empresas, nosotros como emprendedores estamos a la expectativa de esta nueva alianza para fortalecer nuestro proyecto y nuestra empresa ya en el sector de la joyería. Como Caterin, muchos emprendedores van a tener oportunidades y beneficios. Hemos invitado hoy al doctor Julián Domínguez, director de Confecámaras, y a la doctora Jimena Rizzo, directora de promoción y relaciones corporativas del SENA, quienes nos explicarán los alcances del convenio. Muy buenos días, bienvenidos. Buenos días. Buenos días, doctor Julián, buenos días Jimena, nos alegra que estén aquí. Y cuéntenos cómo es que nace esa alianza entre ustedes dos. A ver, cuéntenle al público y aquí a los televidentes cómo nace este convenio. Bueno, inicialmente visitamos por una invitación muy agradable que nos hizo el doctor Julián para ver cómo podíamos hacer cosas que beneficiaran al país. Tuvimos varias reuniones. En una de ellas invitamos a los representantes de cada una de las cámaras de comercio del país y fue así como fuimos concibiendo un programa que unifica la política de emprendimiento y fortalecimiento empresarial. Es decir, tomamos las mejores prácticas de las cámaras de comercio de todo el país y las mejores prácticas del SENA para integrar la política de emprendimiento y fortalecimiento empresarial. ¿Cuál es el beneficio de esta alianza tanto para el SENA como para Confecámaras? Para nosotros es muy interesante encontrar en el SENA una entidad que tiene una visión clara sobre lo que es su aporte al desarrollo del país y una gran identidad con lo que estamos procurando en Confecámaras, en la red de cámaras de comercio de Colombia, porque en la competitividad empresarial, en la competitividad del país, reside buena parte del bienestar social. Y encontramos que todos estos temas de inversión social, de combatir la desigualdad, son temas afines a la red de cámaras de comercio y el SENA lo viene liderando en esta etapa de una manera muy determinante. Entonces encontramos que nuestra presencia en la región colombiana contribuye de manera clara a que esos programas que el SENA quiere llevar a todos los rincones del país puedan tener una mejor ejecución. Sin duda, creemos que es una alianza virtuosa, que va a producir muy buenos resultados y tiene que ver con temas de emprendimiento, pero también con temas de formalizar al país. Nosotros creemos que Colombia tiene que hablar más verazmente, que Colombia tiene que mirarse a la cara y actuar de una manera que sea absolutamente transparente. A eso se refiere la formalización y tiene que ver con la formalización empresarial y la formalización laboral. Entonces también nos ilusiona mucho poder tener centros en donde vamos a tener información sobre la demanda de empleo, que el SENA tiene la mejor base de datos sobre qué aspiraciones tienen los colombianos para ubicarse laboralmente y nosotros tenemos la mejor base de datos de los empresarios colombianos. Doctor Domínguez, ¿en cuántas regiones y a cuánta población va a beneficiar este programa y esta alianza que han estructurado entre usted y Jimena? Pues nosotros pensamos que las 57 cámaras de comercio del país, que son todas, que están desde la Guajira hasta el Amazonas, desde Quibdó hasta la zona de la Orinoquía, están vinculadas a este proceso. De hecho, es nuestro deseo y esto permite pensar con ambición que vamos a poder llegar a 30 mil, a generar cerca de 30 mil empleos nuevos. ¡Qué maravilla! Porque sin duda el emprendimiento mirado con esta perspectiva en la que estamos trabajando debe producir emprendimientos de alto impacto, pero también emprendimientos de sostenibilidad familiar y de ingreso para las familias. Así es, doctor Domínguez, muchas gracias. Cuéntenos, Jimena, ¿y en qué beneficia este convenio Alcena y sus implicaciones? Pues las implicaciones y beneficios son múltiples. Primero, 57 puntos de atención adicionales para todos los colombianos. En términos de asesoría, en temas de negocio, de acompañamiento de las empresas, también en temas de Servicio Nacional de Empleo, todas las personas van a tener acceso a puntos virtuales del Servicio Nacional de Empleo en todas las cámaras de comercio. Nosotros creemos que con este convenio podemos generar, por lo menos en el 2012, 10 mil nuevos negocios, que como lo referenciaba el doctor Domínguez, generarán aproximadamente 30 mil nuevos empleos para el país. Y una buena noticia que no es fortuita, sino que definitivamente así lo trabajamos, es que todos los planes de negocio que lleguen a las cámaras de comercio en sus módulos de emprendimiento van a tener acceso al Fondo Emprender, es decir, al capital semilla para creación de nuevos negocios. Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados. Vamos a una pausa y ya regresamos con Franja Sena. Ya regresamos con Franja Sena. Seguimos con Franja Sena. La tecnología y la innovación son dos factores fundamentales con los que deben contar las empresas para lograr los estándares de producción que se logran a través de una sociedad emprendedora, puesto que la noción de emprendimiento ocupa un lugar central como motor del desarrollo económico. Padre. Bueno, en efecto así es. El Sena es una entidad que trae tecnología y trae conocimiento de distintas latitudes del mundo, en particular de Europa y de América Latina. Tenemos convenios con Alemania y con España y pues quisiera hacer referencia a un convenio muy particular que es el que tiene el Sena con Embrapa, que es una institución de desarrollo agropecuario de investigación en Brasil. Es una entidad líder en todos los temas de desarrollo agrícola y pecuario y queremos traer al país innovación en temas de biotecnología, mejoramiento genético, para que en Colombia se produzca más carne y más leche y más alimento para el mundo, que es un gran desafío. Así es, es un gran desafío y precisamente el acceso a ese conocimiento internacional, ¿cómo se logra traerlo y aplicarlo aquí en nuestro país? Bueno, el tema, el procedimiento es relativamente sencillo, a partir de unos convenios que se estructuran con las entidades, normalmente interviene la Cancillería colombiana y las embajadas, y una vez estructurado el convenio, pues miramos qué son los elementos que debemos traer desde el punto de vista tecnológico. Por ejemplo, con Alemania tenemos un convenio para prótesis y órtesis, para personas que han perdido sus piernas o sus brazos por las minas antipersona y el SENA es la única entidad que está produciendo esas piezas para las personas discapacitadas o que han quedado con alguna dificultad. Y traemos la tecnología, los instructores y empezamos a organizar los ambientes de aprendizaje de tal manera que podamos generar esos nuevos productos o elementos en Colombia y lo hacemos a nivel de gastronomía o de hotelería o de electrónica o de robótica, traemos máquinas también de China o de Japón, de cualquier parte del mundo. Así que el SENA es un instrumento muy poderoso para el desarrollo tecnológico del país y para la incorporación de nuevas tecnologías en las empresas. Así es padre, pues precisamente el SENA ha desarrollado relaciones internacionales de innovación y tecnología con el principal objetivo de incrementar la capacidad de sus centros de formación para generar, acumular y transferir conocimiento y buenas prácticas en los procesos de formación profesional y servicios tecnológicos en convenios como el que actualmente existe, como usted lo dijo padre, con Alemania sobre el fortalecimiento y prevención de conflictos y con España sobre el tema de inclusión social. Así es, uno de los temas para los cuales nos estamos preparando los colombianos es para el tema del postconflicto, cómo podemos generar un espacio de mayor convivencia ciudadana entre los colombianos. Así efectuamos un acuerdo con Alemania para hacer transferencia de resolución pacífica de conflictos y también con España, de tal manera que introducimos estas prácticas en los ambientes de aprendizaje y también llevamos al campo y a las ciudades y en particular, por supuesto, hay un convenio muy relevante como lo estaba explicando, con Brasil, donde traemos tecnologías para mejoramiento genético que es un tema del cual quisiera que profundizáramos. Claro que sí padre, entonces el SENA con visión internacional. Totalmente internacional porque queremos que el SENA sea una entidad de clase mundial y para ser de clase mundial tenemos que tener dos cosas, calidad y estándares internacionales. Qué bueno padre, pues cuál es la realidad y las perspectivas de los ganaderos ante este convenio con Brasil, veamos el siguiente informe. El sector ganadero de Colombia actualmente produce 350 gramos de carne y 4 litros de leche por día y tiene 8 millones de crías al año. Sin embargo, cuando estas cifras se comparan con la de otros países, quedamos en desventaja. Por ejemplo, Brasil, que es el mayor exportador de carne a nivel mundial, actualmente produce alrededor de 80 millones de crías por año. En Colombia, de las 10 millones de cabezas hembras, solo el 50% pare. De acuerdo con Asocebu, para solucionar el problema de la baja natalidad, se hace necesario mejorar la genética, la alimentación y el manejo del medio ambiente. Damos la bienvenida a Juan Santiago Vélez, director de la comercializadora Asocebu S.A. Juan Santiago, bienvenido a Franja Sena. Buenos días, Bianca. Buenos días, padre Camilo. Juan Santiago, bienvenido. ¿Por qué no nos cuenta todo este trabajo que está desarrollando Asocebu, la comercializadora y el Sena y cuál es el beneficio para el país? Bueno, nosotros como empresa y como ganadero, porque también lo soy, hemos recibido muchas ventajas de esa fuerza laboral preparada pragmáticamente. Yo lo he repetido muchas veces, lo que necesitan los empresarios del campo son personas, muchachos, jóvenes, que entren a nuestras compañías a prestar un servicio inmediato. La preparación me parece que es muy buena, que alrededor del tema de administración, de manejo de ganados, de manejo de genética, hay cuatro principios fundamentales para nosotros alrededor de la ganadería, la genética, el mejoramiento de la productividad basada en la genética, la alimentación de estos animales, la administración de los mismos y el medio ambiente. Y me parece que hoy en día el aporte es muy grande. Ya empresarialmente, pues nosotros del gremio de Asocebu sacamos una empresa, que es la comercializadora, y comercializamos ganado, eso es lo que hacemos. Y básicamente hoy en día, pues uno de los proyectos más importantes es que empezamos a vender ganado por televisión, en una alianza con TV Agro y con FEDEGAN. ¿Y cómo pueden participar los jóvenes del SENA? En muchas cosas, pues el principio fundamental es que apenas empezamos a grabar los animales, vamos a necesitar muchos muchachos que nos visiten los lotes, grupos de animales, que los miren, que los pesen, que les coloquen el chip para que tengan su trazabilidad, se sepa que esos fueron los que estamos vendiendo, y esas filmaciones las manden a Global TV, que es TV Agro, y de esta manera podamos vender. Muy seguramente también que después nos ayuden a entregar los ganados. Mejor dicho, un grupo de profesionales que nos ayuden a certificar el producto y a hacerlo bien en lo que queremos hacer, porque muy seguramente la venta de ganado en Colombia va a empezar a ser por televisión con mucha fuerza. Juan Santiago, ¿cuál es el beneficio del sector ganadero con la Alianza Internacional con Brasil? Nosotros conocemos a Brasil hace mucho rato, me encanta lo que el padre comentaba ahora, de esa alianza con Embrapa, es uno de los países con el que tenemos protocolo sanitario para la venta, hemos vendido embriones a ese país, ese país es el rey de una de las razas alrededor del Cebu, que es el Nelore, y nosotros alrededor del Brahman, el ganado nosotros, para que los televidentes y los jóvenes entiendan, es un ganado muy musculado, que genera mucha carne de un solo animal. Ellos son mejores reproductivamente, algo en lo que nosotros tenemos que mejorar mucho, pero el Brahman colombiano es muy gustador y esa alianza para nosotros es muy importante porque les va a aportar mucho. Me parece muy bien que lo hayan hecho y muy seguramente eso hay que, como están haciéndolo hoy, difundirlo, contárselo a los ganaderos y ver cómo definitivamente la preparación que se haga de los alumnos le pueda servir a la ganadería. De manera que va a haber mucho trabajo para los aprendices SENA, que incorpore conocimiento y tecnología y emprendimiento. El país necesita eso, le toca, tenemos unas producciones de carne muy bajas, 350 gramos día promedio, unas producciones de leche muy bajas, 4 litros por vaca a diario, el 60% de la leche, este país se produce en tierra caliente, a pasto, sal y agua. Necesitamos meter tecnología, Brasil es el mayor exportador de carne del mundo, uno de los mejores productores de leche. Hay una raza que ellos ya, de un cruce salió una raza que es la Guirolando, es el Guiriel y el Holstein, de eso podemos hacer una producción muy grande, y definitivamente se necesitan muchachos que a nuestros trabajadores, a nuestros administradores, les aporten esa disciplina administrativa y de conocimiento. Nosotros tenemos en el campo gente muy bella, con una voluntad enorme, hay que meterle un poco más de conocimiento y con eso hacemos jugar muy grande. Bueno, muchísimas gracias Juan Santiago por acompañarnos en la mañana de hoy. A ustedes muchas gracias por el apoyo al sector. La productividad empresarial no solo le compete a las grandes empresas, para los micro y pequeños empresarios, su constante preocupación está en cómo sostener su negocio. Así es Bianca, uno de los desafíos grandes que tenemos es precisamente cómo poder apoyar y fortalecer a las pequeñas empresas, a las micro, de tal manera que el SENA ha estructurado un programa para las MIPES, o sea las micro y las pequeñas empresas, a través de gestores que tiene distribuidos a lo largo y ancho del país, y es un programa porque nadie puede solo, y el SENA en esto así como apoya a las empresas, como vimos en la nota anterior, grandes de carácter ganadero y a los empresarios que están y quieren exportar, también hay que prestarle atención a los micro empresarios y a los pequeños empresarios incorporando conocimiento y tecnología para su desarrollo. Este acompañamiento ha sido de mucho valor para las personas que ya han accedido a él, puesto que desde julio de este año que empezó el programa de fortalecimiento de las MIPES, ya van 422 empresas que cuentan con el acompañamiento, 838 empresas se encuentran en planes de acción y 1,341 se encuentran en etapa de diagnóstico. Un claro ejemplo del grupo de personas que ya se encuentran en el proceso de acompañamiento es el caso de María Isabel Avellaneda, dueña de un almacén de ropa, quien ha buscado el apoyo del programa MIPES para lograr el éxito empresarial. Mi nombre es María Isabel Avellaneda, yo soy diseñadora de modas, soy administradora de empresas. Siempre la idea era como crear empresa, tener algo propio y ya para el año 2003 más o menos, 2003-2004 comencé con un punto de venta en otro centro comercial, con otra ropa totalmente diferente dirigida a otro mercado y a medida que de la exigencia y los cambios del mercado, pues se fue también cambiando la producción o la línea que se estaba manejando en la empresa y así comencé. Yo trabajé o comencé con, digamos, con la idea de como perfeccionar el negocio, incrementar las ventas en vista de toda la ropa que han traído fuera de Colombia, de toda esta apertura que se ha presentado, de productos muchísimo más económicos. Escuché que SENA estaba ofreciendo unos programas para ayudar a las pequeñas y medianas empresas. Se hizo toda una asesoría, se hizo la visita, se hizo un diagnóstico, se miró cuáles eran, digamos, las estrategias de mercado que se podían encontrar para mejorar e incrementar las ventas. Ha sido todo un acompañamiento integral en ese proceso. Los resultados que se han podido tener hasta el momento con toda la asesoría que ha ofrecido el SENA y el programa en general, pues han sido buenos y han sido satisfactorios. Ha sido un acompañamiento muy bueno, ha sido una asesoría muy integral y aparte, pues, de todas las estrategias se ha revisado mucho la parte, digamos, financiera, de cómo se encontraba la empresa. Y eso fue lo más importante del, digamos, del asesor, del acompañamiento que me brindaron allá. Hacemos una pausa y ya regresamos con Franjasena. Continuamos con Franjasena y vamos ahora a las preguntas de nuestro público. Ismael Ortega, bienvenido. Gracias, Bianca. Buenos días. Jimena, ¿cómo nos beneficiamos de este convenio con FECámaras, las personas que ya hemos constituido empresas, sea con apoyo del SENA o no? Pues, dependiendo de dónde vivas. ¿Dónde vives? Bogotá. Ok, entonces, tú te acercas a cualquiera de las sedes de la Cámara de Comercio y la unidad de emprendimiento que te va a atender en esa Cámara de Comercio es una unidad de emprendimiento SENA. De acuerdo a lo que me estás diciendo, si ya tienes tu negocio, podemos evaluar la posibilidad de fortalecerlo para que salga adelante, crezca y se proyecte como un negocio más grande del que tienes ahora. Muchísimas gracias. Tenemos pregunta ahora de Luis Alfonso Acevedo. Adelante. Señora Jimena, yo tengo una empresa que fabrica madera plástica a partir del reciclaje. La basura la estamos convirtiendo en madera plástica. Estamos visualizando fabricar vivienda de la basura para la gente más pobre. ¿Cómo fortalecer estas empresas a través del SENA, del acompañamiento SENA? O sea, ¿cómo las fortalecemos más? Hay dos oportunidades en tu negocio. Uno, beneficiarte de conocimiento y tecnología para lograr hacer lo que quieres hacer y es la vivienda. Para eso, en el SENA contamos con redes de conocimiento que traen conocimiento, como lo mencionó el padre en el segmento anterior, conocimiento del exterior para fortalecer esas iniciativas innovadoras. Pero adicionalmente a eso, de acuerdo al convenio de Confecámaras, podemos eventualmente, si el negocio así lo amerita, inyectarle nuevos recursos a través del Fondo Emprender, que es la misma expectativa que tenía Ismael. O sea, no solamente ayudar a crecer tu negocio, sino de darte conocimiento y tecnología para fortalecer la iniciativa. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestro público. Muchísimas gracias, Jimena. Y así hemos llegado al final de nuestro programa, padre. Pues este programa ha pasado muy rápido. Muchas gracias a ti, Bianca, a todos los televidentes, a los aprendices y a los microempresarios que nos acompañan hoy. De manera que nos vemos en ocho días. Gracias, Jimena, por estar aquí. Así es, padre. Nos vemos dentro de una semana con el padre Camilo Bernal y nuevas historias aquí en Franjasena. Hasta pronto.